¿Qué es la publicidad engañosa? La autoridad no tiene manera de regularlos, ni tránsito, ni los inspectores en la calle van a tener la oportunidad de saber qué carro es Uber y quién está dando un servicio de transporte de pasajeros. Cuando ellos presumen la calidad del servicio, ¿qué capacitación te puede dar alguien nuevo que quiere entrar a trabajar? ¿Qué van a reclutar? Una entrevista de 15 minutos. Les aseguro que 15 minutos se nos van, pero de manera inmediata y no entramos a ninguna capacitación ni certificación. Uber no va a saber que el que está trabajando fue el que yo le di el teléfono. Pues no hay ningún control y no es posible que en ningún lugar del mundo se pretenda venir a dar un servicio como el que está ofreciendo Uber. Es que vamos a hacer lo que necesitemos hacer para que esa unidad no dé servicio. Vamos a denunciar para que la autoridad, como lo ha dicho el gobernador, lo revise, verifique que no tienen permiso, se infraccione y se detenga la unidad. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo a la ciudadanía? Que vamos a mejorar y la mejora se va a ver de manera sustancial. Yo creo que de aquí hasta antes de que termine el año. Gracias.